¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Conversatorios en Casa de América. Tengo en mis manos un libro que acaba de publicarse hace unos pocos días. Es la edición número 23 del Diccionario de la Lengua Española. Tiene dos minas, fue quien fundó esta institución que tomó como lema Limpia, Fija y Da Esplendor. ¿Qué aporta este nuevo diccionario a la anterior, a la edición número 22, que se publicó hace ya 13 años? Pues aporta la información léxica. Y después de comprobar los 19.000 americanismos uno por uno. ¿Cómo se hace un diccionario como este? Escuchándole a usted parece todo muy fácil, pero supongo que no lo es tanto. Es muy fácil, los diccionarios de la Academia. Los 19.000 americanismos que incluye el nuevo diccionario. América es quien más aporta ahora mismo en cuanto a nuevas palabras.